¡Nosotros somos la Familia Díaz! Yo soy Bray. Yo soy Ángel. Yo soy Don Quipa, wey. Yo soy Don Quipa, wey. Y ya nos están esperando, vamos a avanzar, vénganse. Aquí están nomás a su servidor, mi comisario tiene la suya. En cada sector, cada base tiene su armería, así con caja fuerte. Entonces, ¿qué nos ponen antes? ¿Nos seguimos? Ya estamos preparados, ¿eh? Vámonos. Vámonos, viendo. Y bueno amigos, ya estamos listos para que nos enseñen a cómo se patrullan las calles. Estamos con el jefe de sector. Pues no saben si van a regresar con vida. Pero lo bueno es que pues encomiendan a Dios, esperando que puedan volver a ver a su familia y regresar a su casa.